hola cómo están miren me llegó esta figura y estoy a punto de abrirla está bellísima hola con todos bienvenidos al canal la casa de Funko Poe aunque en esta ocasión no será un Funko el que vamos a ver será otra figura que les mostrareis en este momento vamos a abrirla listo listo Un Gondar Está genial Está magnífica esta figura A simple vista se ve que tiene hartísimo detalle Es una maravilla Me muero por abrirlo Ahora vamos a proceder a abrir el Gondar Vamos a ver La delicadeza ¿Qué hace esto? Vamos a ver Bueno, un fondo o dos o dos nomás Y Un balón De cómo poner aquí en los brazos Algo aquí debajo Las alas Y el cambio de brazos, el arma No se ve muy difícil Bueno Viene doblemente sellado Está duro Es que tiene varias piezas chiquitas Para que no se caigan Lo digo Para que no se caigan Las alas Dejémoslas por aquí a un lado Y el escudo Bueno Esta es la figura en sí La cabeza Mira Para todos lados Hombros Brazos Manos Piernas Piernas Mira 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 la patita Quiero poner estas cositas de aquí Para que puedan Hacer las patadas Ya Patada que duro En sí Sin sus articulaciones Está muy bien Y se para la primera Sin necesidad de estarla cogiendo Y nada ¿Qué más venía? Aumenta pistola Tremenda Tremenda Vienen estas manos Estas manitos Pero cuando vienen con puños cerrados No me sirven por ahora Y el otro ¿Cuál otro? Ahí ¿Esta cosita? Sí Es para ponerle Por aquí decía supuestamente Pero no le veo dónde Dice que por aquí abajo Pero No sé dónde Creo que por aquí va a ponerle una base Que viene en otras Vamos a intentar ponerle el escudo A ver Si más no leí Esto va así Ahí La mano iría ahí entonces Lo voy a dañar Ya está No La boca tiene un bujero en el hombro Sí Pero no entra en la mano Ya está Ya entra en la mano Y ahora sí El hombro Tiene un bujero Ahí sería Mira Esto se lo mueve Bueno Ahí va el brazo Con el escudo Ahí va Ahora vamos con la pistola La pistola sí está fácil Solamente va ahí Y ya Ya está Tengo que pistola Ya Ahora vamos con las alas Aunque ahí sin alas Está divino Buena Que no la voy a poner en la base Ya la voy a poner en la base Ya bien Esta sí se para Pero no sé si aguantará la base Porque este es pesado Es más pesado que un fungo Un ala Dos alas Dos alas Listo Sí parece un angelito A ver Bueno Bueno ahí quedaría El gonta Ya con las alas abiertas Ahora pongámosle la base Para ver Bueno Para que vean ustedes Más que todos Los detalles que tiene Como pueden ver Esta figura Tiene en sí Demasiado detalle Soy poco conocedor De este tipo de figuras Pero Tengo un amigo Que dice Que esta es una figura Básica Si esta es una figura Básica No me imagino No me imagino Como serán las demás Pero espero poder conseguir De las otras Un poco más Esta serie me encantó Bastante Cuando yo era niño Y la de Y la de Gonda Y la de Gonda Esa es una figura Aunque igual al parecer También sé poco Cuesta un poquito más, pero más vale la pena. Bueno, espero poder conseguir más figuras así. Espero les haya gustado la revisión de esta gran figura. Besitos, chao, chao. Besitos, chao, chao, dice mi hija. Gracias, hasta luego.